El nivel de participación de alrededor del 20% ya en toda la provincia con algunas cuestiones de climas que ustedes son de público conocimiento el acto electoral comenzó con total normalidad en todas las escuelas a lo largo del ancho de la provincia de Neuquén solamente un inconveniente de alrededor de 20 minutos, 25 minutos en la ciudad de Aluminé hay ciudades en las cuales estamos trabajando y quiero agradecer todos los trabajos que están llevando adelante el EPEM, Vialidad, el Ejército, Gendarmería, Defensa Civil saben que estamos en una situación tecnológica en la cordillera en la cual se han combinado agua, lluvia, frío, nieve, viento, ráfagas de viento por ejemplo en ciudades de Chomalá donde se han caído 15 olmos, 11 árboles así que he estado en contacto permanente durante la noche, la madrugada y en lo que va del día con los intendentes y con distintas reparticiones e instituciones también compartir con ustedes que hay personal del gobierno junto a la justicia electoral ¡Gracias!